El gobierno entregó a la asamblea un proyecto de ley de educación superior para agilitar la creación de carreras y mejorar el ingreso de estudiantes. El excontralor Pablo Sely fue censurado por la asamblea, pero no se declaró ilegal su cargo, como pretendía el correísmo. En nuestro informe especial, el centro de alto rendimiento de Carpuela en Inbabura está tomado por la maleza y con construcciones que se hunden poco a poco. Momentos de pánico se vivieron en una gallera que funcionaba de manera irregular en el cantón Santa Lucía, en Guayas. Varios hombres se enfrentaron a bala y hay cuatro heridos. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco. Amigos, buenas tardes. El secretario pidió que el legislativo le dé tratamiento prioritario a la norma. Sin embargo, los parlamentarios no creen que se lo pueda despachar en lo que resta de este año. Francisco Garcés estuvo en el evento y nos amplía la información. En un acto poco habitual, el presidente Guillermo Lazo acudió a la asamblea y personalmente entregó en manos de la titular de la función legislativa el proyecto de reformas a la ley de educación superior. Con su presencia demostró entonces la importancia que para el gobierno tiene el tema. Señores asambleístas, debemos usar el poder que nos ha otorgado el pueblo para hacer ese punto de apoyo de miles de jóvenes. El proyecto tiene tres ejes que pasan por la libertad de los bachilleros para escoger la universidad y la carrera a estudiar y una reforma al sistema para dar también más opciones a las universidades y dotarlas de una verdadera autonomía. Las universidades podrán adecuar su oferta académica de acuerdo a la demanda e intereses de los jóvenes y de la sociedad en general. Es que según las cifras oficiales, cada año se graduan 200 mil bachilleres, pero el sistema de educación superior abre sólo 90 mil cupos. La presidenta de la asamblea Guadalupe Llori respondió al pedido del ejecutivo. Nos compromete a los y las asambleístas a profundizar nuestra minga por la educación y a procesar estos importantes proyectos de manera responsable, rápida y con respeto a la ley. Pero el anuncio no será fácil de cumplir. Es que en la Comisión de Educación se analizan otros 10 proyectos de reformas a la ley y el planteamiento será unificarlos. Se requiere de trabajo bastante intenso, minucioso, pues aspiramos para el primer año tener ya el primer borrador. Por lo pronto el proyecto pasará al Consejo de Administración Legislativa, que será el que decida el trámite que se le dará en la asamblea. La asamblea censuró al excontralor Pablo Selly por incumplimiento de funciones. La votación fue unánime, 136 votos a favor. Cerraron así una sesión de casi 11 horas. Patricio Díaz nos cuenta que es la primera censura del actual periodo legislativo. Hoy Selly ha sido censurado, otros han sido sentenciados, otros están en la cárcel, otros están fugados en el exterior y a otros les llegará ya la justicia. Así terminó el juicio político contra Pablo Selly, con acusaciones y gritos entre la derecha y la izquierda de la sala. Pero fue una sesión de más de 11 horas y de puro enfrentamiento. Los primeros fueron entre Selly y sus interpelantes. Viene a referirse a nuestra fuerza política como la mafia. Aquí el único mafioso por su proceder y comportamiento es usted. Que yo soy un hombre de arte y claro que me encantaría tener la capacidad de Goya para pintar la miseria de esta bancada, pero no la tengo, pero no la tengo. Luego llegaron las críticas entre los propios legisladores, especialmente dirigidas al correísmo. Esas rosas que fueron ejecutadas en la Contraloría General del Estado y confirmadas y luego desvanecidas en contra de la compañía No Limit, son de qué contratos, a ver. De los contratos firmados durante el gobierno de Rafael Correa. La corrupción se dio sobre todo en el inicio del Correato, sobre todo en el caso Odenbrecht. El juicio de Rafael Correa o el juicio de Jorge Glass, esos juicios se van a caer por absurdos, esos juicios se van a caer por ridículos y siguen defendiendo por la fuerza de las circunstancias, ¿cierto? O por influjo psíquico, ¿cierto? Jamás con pruebas reales, farsantes. A la hora de votar no hubo mayores inconvenientes, 136 legisladores a favor de 136 presentes. Solo faltaba uno, su silla estaba vacía. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, no estuvo en la votación. Y entre esos gritos y hasta fotos. El ex contralor que se mantiene recluido en la cárcel 4 de Quito, se convierte en el primer censurado del actual periodo. No podrá ejercer cargo público en dos años y las acusaciones del juicio pasan a Contraloría y Fiscalía. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social investigará las denuncias de irregularidades en el sorteo de la medida cautelar presentada por Jorge Yunda para su retorno a la alcaldía de Quito. Este martes se presentó la documentación en contra del Consejo de la Judicatura. Paul Romero nos informa. El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, recibió la denuncia presentada por el abogado de Gabriela Beltrán, una de las seis personas investigadas por el Consejo de la Judicatura, por presuntas inconsistencias en el sorteo de las medidas cautelares presentadas por Jorge Yunda para regresar a la alcaldía de Quito. El irregular ingreso de la acción de medida cautelar de Jorge Yunda en el Complejo Judicial Norte, en la unidad de Iñakito, y dos, la falta de investigación objetiva, verdadera, por parte del Consejo de la Judicatura. Denuncia que será tramitada de inmediato por el ente nominador del Consejo de la Judicatura. Me parece grave lo que se ha anunciado aquí, de una supuesta red de corrupción al interior del Consejo de la Judicatura, y se ha ejemplificado este caso particular. Según Beltrán, es víctima de una presunta red delictiva en la función judicial que falsificó su firma y tomó ilegalmente sus códigos institucionales para cometer un ilícito, que sería direccionar la acción presentada por Yunda a un determinado juez. De que se esclarezca bien quiénes son los verdaderos culpables y nos dejen de incriminar a personas inojecentes. Nunca le he visto, nunca le he recibido ninguna documentación, porque yo no trabajo en esa unidad donde se ingresaron supuestamente a los papeles. Hace pocos días el alcalde en disputa, quien firmó personalmente la acción de medidas cautelares, dijo que no recuerda en dónde la presentó. Han sido tantas las que he presentado que esa particularmente no la tengo en mente ahorita. Están perdiendo la memoria. Yunda no sabe dónde dejó la demanda, que por otro lado está solo firmada por él. El caso Yunda no ha terminado. El Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, analizan las acciones de protección y denuncias de presuntas irregularidades de la sentencia que le devolvió la alcaldía. Centros Deportivos en el Olvido. El Centro de Alto Rendimiento de Carpuela, en Inbabura, costó al país cerca de 14 millones de dólares. Después de ocho años luce abandonado. Algunas locaciones deportivas están destruidas y su infraestructura en riesgo por asentamientos en la tierra, que podrían ser producto de estudios mal hechos. Patricio. Era el lugar en donde los más grandes deportistas del país entrenarían, pulirían su trabajo y se prepararían para competiciones como las Olimpiadas. Al menos así, se lo anunció por parte del gobierno de esa época, inaugurado en 2013. Como tecnología y equipamiento de punta como estos. ¿Cómo está hoy? En el abandono. Al punto que en la cancha de fútbol, que es de césped sintético, hasta creció mala hierba. En la zona de Camerinos, la humedad se ha tomado, techo y paredes. Muchas de las protecciones de la cubierta en la tribuna se han caído. Este centro de alto rendimiento tiene seis hectáreas, infraestructura para diferentes disciplinas, incluso las que ustedes no se imaginan. Pero sus instalaciones, con el pasar del tiempo, han terminado así. Y el techo aquí no recuerda ni cuándo se cayó. Como no se usaba, no hubo riesgo para nadie. La pista parecería estar en buenas condiciones. Pero sí, aquí se construyeron canchas con graderíos para deportes como béisbol. Hoy está totalmente cubierta de hierba. ¿Se utilizó alguna vez? Para béisbol no, pero recuerdo que utilizaron una ecuatoriana de tiro, vino y practicó aquí en este campo. En la zona de Camerinos también hay cubiertas que se están cayendo. El centro cuenta además con un coliseo para básquet y otros deportes. Tiene marcador electrónico y hasta cabinas de radio. Además del abandono y suciedad, la parte superior se está destruyendo. Y en el exterior se tuvo que hacer un reforzamiento. Es que como se ve en una de sus paredes contiguas, hay gretas. ¿Por qué? Existen asentamientos de tierra que ponen en riesgo parte de la infraestructura. Por ejemplo, esta zona era la destinada para educación y capacitación de deportistas, entrenadores, etc. Está inhabilitada y prohibido su acceso por precaución. El Ministerio del Deporte realiza los análisis de suelo para recibir el centro. Pero ya un informe de Contraloría de 2016 señaló que algunos de los problemas fueron reportados con anterioridad. Sin embargo, no se incluyeron los estudios estructurales y de estabilización de manera previa a la contratación de la terminación de la construcción. A partir de su construcción, en donde sí, en ese momento hubo una inauguración pomposa, con aplausos, al pasar del tiempo, al no haber mantenimiento, esos espacios se deterioren, al punto en el que hoy incluso es un riesgo utilizarlos por la seguridad de nuestros deportistas. La residencia es para 80 deportistas. Está en relativas buenas condiciones. Bueno, las piscinas estéticas no. Y los techos tienen problemas. Las televisiones tuvieron que llevarlas a este pequeño auditorio para que no se las vayan a robar. ¿Desde hace cuánto no se ocupan la residencia? Será cerca de unos dos años porque la pandemia nos hizo esa mala pasada. El administrador, una persona más que lo ayuda y las brigadas que de vez en cuando envía al ministerio son quienes mantienen parte de las zonas de este centro. El cual también tiene cocina, con dos frigoríficos, sin uso hoy. El comedor tiene problemas en el piso, al igual que otros sectores. La locación para deportes de contacto como judo o taekwondo también tiene fisuras. Tiene guardado todo lo necesario para la práctica de estos deportes. Petos, que son, le digo, también electrónicos para competencia. ¿Y qué más podían tener aquí los deportistas? Tenían un área médica con todos los implementos y tecnología, sector de fisioterapia y recuperación. Pero que hoy tiene hasta ranas muertas en el hidromasaje. Así esta edificación de 14 millones de dólares está en el abandono. La nueva administración del Ministerio del Deporte expone las opciones. Bueno, lo vamos a utilizar, pero regularizándolos. Si queremos que los deportistas entrenen ahí, lo vamos a hacer, pero en espacios que sean seguros. Que hubo errores del constructor, del administrador del contrato, del fiscalizador. Poniendo 14 millones de dólares de este centro a punto de hundirse. Infraestructura deportiva que se destruye en el tiempo y el olvido. Rodeado de maleza, encontramos el centro de alto rendimiento de Durán en la provincia del Guayas. Informe especial de las millonarias inversiones que no llegaron a nuestros atletas. No tiene agua porque el sistema no sirve. La estructura empezó a colapsar y se observan decenas de grietas. Mañana a la una de la tarde y siete de la noche. Por Ecuavisa. Culminó el plazo al que se comprometió el gobierno para dar respuesta a la flexibilización definitiva de medidas restrictivas en Guaquillas, provincia del Oro, frontera sur. Diego Cuenca viajó hasta esa localidad fronteriza donde las autoridades se reunieron para abordar el tema. Diego, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así con estas vallas de seguridad permanece cerrado este puente que conecta a Guaquillas con el cantón peruano Aguas Verdes. Y así el intercambio comercial está bloqueado en esta zona fronteriza cerca de un año y medio. Por eso las autoridades del gobierno nacional hoy instalaron mesas de trabajo para buscar la reactivación económica y la reapertura próxima de este paso binacional. Pero escuchemos las declaraciones del viceministro de Gobernabilidad que visitó este sitio. Porque si el día de mañana, como hemos hablado con las autoridades, se abre abruptamente el puente, tenemos ríos de gente sin ningún tipo de control. Necesitamos los controles de bioseguridad. Los diálogos ocurren luego de que el Comité del Paro, integrado por comerciantes y miembros de los sectores productivos de Guaquillas, hace dos semanas cerraron varias carreteras de esa localidad a manera de protesta. Porque dicen que las pérdidas económicas ascienden a dos millones y medio de dólares cada día. Así lo describe el representante de la Cámara de Comercio de Guaquillas. Normalmente, diariamente se movía tres millones de dólares diarios. Hoy, tal vez unos 400 a 500 mil. Eso mientras del lado peruano, en estos momentos se registran manifestaciones de comerciantes del cantón Aguas Verdes, quienes también exigen la pronta reapertura de esta zona fronteriza. Ese es el informe. Seguimos con ustedes. Gracias a Diego desde la frontera sur. El gobierno espera acelerar la inoculación y cumplir así la meta prevista con la aplicación de una sola dosis de cancino. El anuncio lo realizó la ministra de Salud, Jimena Garzón, a dos semanas de que se cumpla el plazo del plan, como nos cuenta María Mercedes Granda. El Ministerio de Salud espera acelerar la inmunización con un cambio de estrategia. Se aplicarán las dosis de cancino en las ciudades y no únicamente en las zonas alejadas como se tenía previsto. Desde el 17 de agosto al 31 de agosto se darán primeras dosis a las personas que quieran recibir cancino. Nosotros les vamos a dar enseguida un listado de los centros en los que está disponible esa vacuna para primeras dosis a nivel de todo el país. Además, en septiembre se iniciará con la vacunación de niños de entre 12 a 16 años. Recibirán una sola dosis de Pfizer. El plan que busca aplicar ambas dosis de la vacuna anticovid a nueve millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno avanza. Han disminuido los requerimientos de camas de UCI. Este fin de semana en muchos lugares de nuestro país no tuvieron pacientes a la espera de una cama de UCI. Al momento en el país aproximadamente nueve millones novecientos mil ciudadanos han recibido la primera dosis y cuatro millones ochocientas mil personas tienen ambas. El proceso de administración de primeras dosis con Pfizer, Sinovac y AstraZeneca se retomará en septiembre una vez concluido el plan 900. Seguimos informando. Cuatro personas quedaron heridas tras una balacera ocurrida en el cantón Santa Lucía. El hecho violento ocurrió en el interior de una gallera que funcionaba clandestinamente. Ante este hecho la Intendencia de Policía del Guayas clausuró el establecimiento. Los detalles en el siguiente reporte. Estos son los minutos de pánico que vivieron más de 100 personas en el interior de una gallera. Trataban de esconderse entre las gradas de madera, pues varios sujetos irrumpieron en el establecimiento clandestino para asesinar a un hombre. Producto de la balacera, cuatro personas resultaron heridas. El hecho ocurrió en el recinto Cerritos del cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas. Estaba desarrollando un evento privado, que estaban jugando gallos, cuando unas personas que las cuales se desconocen hasta el momento entran y proceden a atentar contra la vida de un ciudadano que se encontraba jugando dichos gallos. Tres personas que se encontraban junto a él salieron también heridas. Una vez verificada la información, se puede conocer que de estas cuatro personas, las cuales se encuentran heridas, se encuentran fuera de peligro, se encuentran estables y siendo atendidas en las diferentes casas de salud. La policía patrullaba el sector y llegó cuando se produjo la balacera e intervino. Salía gente a precipitada de carrera buscando ubicarse a buen recaudo. Se pudo visualizar un aproximado de unas 100 a 120 personas, lo que se pudo hacer porque todo el evento fue muy rápido. En la puerta del establecimiento quedaron varios orificios por el paso de los proyectiles. Lo que se puede verificar es las vainas percutidas que se encuentran alrededor de la parte externa del lugar, que es donde se ocasionó un cruce de balas entre estas personas, unos por querer defender a la persona herida y otros por querer huir del lugar ya con su cometido. Dos de los heridos fueron llevados al hospital de Santa Lucía y durante la mañana de este martes, la Intendencia del Guayas llegó al sitio del crimen para clausurar el local del hecho violento. Hace pocos momentos se ha confirmado el fallecimiento de quien fuera el señor don Rodrigo Paz Delgado a los 87 años de edad. Paz fue alcalde de Quito entre 1988 y 1992. Ocupó cargos en el gobierno de Jaime Roldós y Fabián Alarcón y fue candidato a la presidencia de la República. Rodrigo Paz Delgado fue un reconocido dirigente deportivo y se desempeñaba como presidente vitalicio de Liga Deportiva Universitaria de Quito. El Ecuador está de luto. Paz en la tumba de Rodrigo Paz Delgado. Seguimos. En 15 días los estudiantes del régimen Sierra Amazonía volverán a clases. Sin embargo, de las 6.400 instituciones educativas, 4.000 deben ser intervenidas. Andrea Báez recorrió distintas escuelas y colegios y nos cuenta sobre la situación. Escombros, hierros retorcidos, maleza, techos de aulas en mal estado y un sinnúmero de daños estructurales. Es el estado de algunas instituciones educativas fiscales. Después de más de un año de pandemia, la falta de mantenimiento se evidencia en infraestructura y lo podemos constatar en las imágenes. Este año lectivo va a mantenerse en la modalidad semipresencial. Cynthia Gein, viceministra de Educación, reconoce que hay instituciones que requieren de un mantenimiento profundo. Asegura que para esto ya hay 5 millones de dólares en presupuesto asignado. Hay instituciones que hay que reacondicionar totalmente, otras que necesitan un reacondicionamiento intermedio y otras que necesitan simplemente activaciones de mantenimiento. El problema es que esto sucede a menos de dos semanas del inicio a clases en la Sierra y Amazonía. ¿Cómo vamos a hacer? El retorno es paulatino y progresivo. No todas inician en modalidad semipresencial al mismo tiempo. Ingresamos a la unidad educativa José María Velasco Ibarra, ubicada en la ferroviaria sur de Quito. Aquí los techos de las aulas tienen huecos. Los baños. De tres, solo funciona uno. El Ministerio de Educación no ha entregado, al menos en la experiencia que yo tengo como padre de familia, no nos ha entregado ningún tipo de material. Al tal punto de que nosotros hemos tenido que incluso poner la chova para corregir goteras que incluso en el rectorado se ha dado. El Ministerio de Educación ha señalado que más de 1.700 planteles en la Sierra y Amazonía han presentado el Plan Institucional de Continuidad Educativa, requisito indispensable para que las instituciones educativas puedan retomar las actividades de manera semipresencial. Seguimos informando, hoy arrancó el plan de vacunación dirigido a los reclusos de la penitenciaría del litoral. Las autoridades de salud prevén inocular con la vacuna CanSino a un promedio de 3.000 privados de libertad por día. La inmunización monodosis para los reos se realiza desde esta mañana bajo estrictos controles de seguridad y con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía. Y el Ministerio de Salud publicó cómo funcionará la vacunación programada de la segunda dosis de Sinovac. Hoy, martes 17 de agosto, es el turno para quienes debían recibirla el 12 de agosto. Mañana, miércoles 18, recibirán su segunda dosis de Sinovac, quienes debían hacerlo el 13 de agosto. En cambio, el jueves 19 será el turno de los convocados inicialmente para el 14 de agosto. Y el viernes 20, los del 15 de agosto. Si usted debe recibir, atención, la segunda dosis de Pfizer o AstraZeneca, la colocación se mantendrá de acuerdo a lo planificado. Y para confirmar cuándo debe inocularse, puede ingresar a la página web lugarvacunacion.cne.gov.es. Las mascotas son esos amigos inseparables de cuatro patas que se vuelven cómplices de una u otra aventura. Hoy les presentamos a Bruno, un perro grandanés que con su estilo conquista las calles de San Borondón al pasear en moto junto a su dueño. Y desde luego, lo hace muy bien equipado. Si hay algo que le sobra a Bruno, es estilo. Este grandanés se pasea en moto por las calles de San Borondón, con un atuendo muy particular. Pero antes de salir, debe darse tiempo para cosas de rutina. Comer, descansar y desde luego, jugar. Su amo y cómplice de aventuras es Giovanni Norero. Allá no puedo salir solo, porque desde el momento que ya él escucha las llaves de la moto, ya se empieza a desesperar. Y peor, si prendo la moto y él no está ya subido, entonces ya empieza a ladrar y todo, empieza a hacer problema en la casa. Y para cada viaje, Bruno debe estar muy bien equipado. Y procedo a colocarle las gafas, que son para protección de él. Y posteriormente le coloco un arnés, que lo utilizo para sujetarlo al carro. Cuando era muy pequeño, no había, no tenía un arnés para él tan pequeño. Entonces, yo lo que hacía era, le colocaba el techo al carrito y ahí le cerraba las ventanas. Yo sé que muchos se han de estar preguntando, ¿cuánto mide Bruno? Pues les cuento que él tranquilamente, parado en dos patas, puede alcanzar la estatura de un humano en promedio, es decir, el metro setenta. Pero no crean que es lo que aparenta, él es un perro muy amiguero. A él le gustan los niños, es muy juguetón, como ya ustedes lo vieron. Lo único que a veces, tanto niños y adultos, a veces le tienen un poco de recelo. Pero sus encantadoras poses también las publica en sus redes sociales. Y cómo no, pues, como un papá fotógrafo, un Bruno modelo. Así estos mejores amigos disfrutan sus días. Bruno y Giovanni han desarrollado un vínculo muy estrecho. Una complicidad que se nota en cada aventura. Bien dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos a las 19 horas Televistazo Estelar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!